El síndrome metabólico es un grupo de condiciones que ponen en riesgo a una persona de desarrollar enfermedades cardíacas o diabetes. Generalmente se maneja con un tratamiento médico, pero cuando este síndrome está asociado a una obesidad mórbida, se recurre a la cirugía. Hay dos tipos de técnicas, que es la manga gástrica y el vaivar gástrica. La manga gástrica se hace una restricción hasta el 80% del tamaño del estómago. Cuando un estómago normal tiene un volumen de un litro al litro y medio de capacidad, se disminuye a 100, 150, 150 metros de capacidad. El bypass gástrico es una restricción del tamaño del estómago, por lo cual hay una función mal absorptiva. Es decir, no se absorben los nutrientes en un trayecto del intestino, por lo cual se podría presentar una mala absorción de la vitamina B12 y se requerirían suplementos de esta vitamina y ácido folico. Un procedimiento para personas que tienen índice de masa corporal de 35 o por encima de 40 y que sobrepasan los 45 o 50 años, ya que son ellos los que difícilmente bajan de peso, por lo que las consecuencias se ven reflejadas en los problemas asociados al síndrome metabólico como lo son la hipertensión, diabetes o apnea del sueño. Mientras el riesgo de esta cirugía no sube del 2% de que se complique o que el paciente inclusive se muera, las consecuencias de tener síndrome metabólico, infección, diabetes, todas las que hemos mencionado, por encima de los 50 años son consecuencias de más del 15 o 20%. Lo importante de estas cirugías es que no es una cirugía que se hace la cirugía milagrosamente baja de peso, sino que requiere de un control. Por eso los grupos que tienen de manera multidisciplinaria el manejo de los pacientes son los que tienen éxito y los que simplemente los operan y no los vuelven a ver son los que no tienen éxito. Gracias por ver el video.